Se te fue volando tu paloma, ay que paso, donde andaba seguro, correteando otro corazón Ay corazón no te deja nada, en la vida el que mal apuesta, ay corazón, mal acaba te vas quedando solo entre la gente Tus amores impendientes, ahora la vida con su mala cara, te devuelve la jugada Pa' que sepas lo que yo sentía, cuando por ti me moría, pues hoy me alegro de tu desgracia Porque dolor con dolor se paga, porque le lloras a tu paloma, ya no vales nada Se te fue volando tu paloma, ay que paso, donde andaba seguro, bailándole a las sirenas Que nunca salen del agua, en la vida el que mal apuesta, ay corazón, mal acaba puedes rodearte De mil amores, de esos que no valen nada, ahora la vida con su mala cara, te devuelve la jugada Pa' que sepas lo que yo sentía, cuando por ti me moría, pues hoy me alegro de tu desgracia Porque dolor con dolor se paga, hoy que le lloras a tu paloma, ya no vales nada Esta es la cuenta que tu cobrabas, por eso ahora es que tu la pagas Este es el cuento que tu contabas, y algún día se acaba